Te digo, en un principio nos pegaban mucho, Víctor y Jaime, nos cosían a patadas, y esa parte hacíamos que querer mejorar, yo creo que, la verdad, yo se los agradezco, porque sí, nos daban duro David, duro, 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 yo llegaba con las espinillas, antes no usabas espinillas, entonces llegaba con las espinillas, pero sangrando, y mi mamá, ¿qué te pasó? Me caí, me caí, no, sí me caí, pero con unos de seis de Rodríguez, o de Jaime, y la verdad, eso siempre pasó, Luis fue muy duro con nosotros. ¿Cómo llegaste, Mora, a ese querétaro de Tirso? Ese fue, yo creo que Tirso vio, y le gustó mucho Ciguatlán, porque eran puros chavos. Cuando eliminaron a Celaya, el Celaya era de Tirso, es cierto. Exactamente, entonces ahí Tirso, él fue ahí al estadio, y fue a Ciguatlán, pero total, ya cuando llega ya, él ve el partido, y no pudieron, y él ahí quería que yo lo dirigiera, pero estaba otra persona ahí, que ahora es Cristian. ¡A Bragarnich! ¡Claro! ¡Claro, Mora! Cristian Bragarnich, ahí estaba. Y Cristian traía a su gente, David. Había traído a Traverso, ¿no? Trajo a Traverso, trajo a Lujambio, trajo a... Falcón. Falcón, todo ese tema. ¿Tú llegas como técnico, y ya estaba ahí Bragarnich, al lado del Tirso? No, no, yo llevo inclusive, él me habla, Bragarnich. Octavio, queremos que tú vengas para acá. Y le dije, a ver, Cristian, le dije, a ver, no nos hagamos tontos. Tú quieres que esté el fantasma. Esa, que claro, que es tu gente, claro. Que es tu gente, le dije, ponlo a él. De hecho, quería que yo fuera al Mundial como invitado. Una vez que hubo unas invitaciones, le dije, no, no, muchas gracias. Y terminó ahí, ya no supe después de ahí, llego yo a Cruz Azul con el profe Mesa, y también llego ahí, y el profe Mesa me recibe y me dice, que te quede claro que yo no te pedí. Me llego a la pelgada. ¿A dónde vine, cabrón? Si allá me querían y no voy. Imagínate. O sea, ¿eso te dijo el profe Mesa cuando llegaste? Porque llegué y... Con toda su propiedad, Mora, yo te pedí. El profe, en ese momento, David, te soy sincera, estaba muy inexperto, con muy poca experiencia como técnico, ¿no? Técnico, claro. Nuestro invitado de hoy, Jesús Octavio Morayamas. Mora, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por atender esta invitación. No, al contrario, David, muchas gracias, y un saludo a todos. Radio Escuchas, muchas gracias. ¿Leones Negros, Monterrey, Cruz Azul? Cruz Azul, Monterrey. ¿Y Leones Negros otra vez? Y Leones Negros, exactamente. Ahí fue un pasito de tres meses nada más por una simple atención a mis padres, que ellos de alguna forma querían vernos jugar a mi hermano Víctor Hugo y a mí. Y, bueno, él estaba jugando en bachilleres y ahí regresé a jugar tres meses y ahí terminé mi carrera de jugador. ¿Cómo inicia tu carrera en Leones Negros, Mora? Fue una etapa donde llegamos a la selección universitaria por el tema de que había un torneo de prepas anteriormente. Ok. Y, la verdad, donde ahí salieron muchísimos jugadores. Y ese torneo de prepas terminaba siempre haciendo una selección universitaria. ¿Escogían a los mejores de cada prepa? A los mejores de cada prepa. Se entrenaba dos veces a la semana y se jugaba en el torneo regional. Participaba y, lógicamente, en los torneos que era un nacional que se hacía en diferentes partes de la República, en diferentes universidades. Y nos tocó participar en dos. La primera la jugamos aquí, en Guadalajara, en ese selectivo universitario. La perdemos con el profesor Maturano. Traía él al poli blanco. O sea, sí es cierto que dirigió Maturano. No es que ya veas que era en el ocófano. Sí, sí, sí. No es que dirigía. No es que dirigía. Sí. Siempre quiso dirigir. Ya cuando llegó con nosotros, ya llegó y él quería dirigir, pero se dirigió al profesor. Y pierden el primero con él. Y perdemos con él. Él traía a Pascualito Ramírez, a un centro lantero de Atlante, allá de Yucatán. No sé si estás con él. Casellas. Casellas. Casellas, sí. Casellas, sí. Traía buen equipito. Bueno, nos ganaron. Jugamos otro selectivo en Puebla. Y la verdad, arrasamos en ese selectivo. Nos fue muy bien. Este, ya en ese momento, nosotros teníamos un año en reservas, David. Ok. En el Torneo Nacional de Reservas. Y ahí fue donde empecé a jugar. O sea, tú de la selección universitaria pasaste a reservas. Pasé a reservas. Hacen otro selectivo que estaban, cada año hacían lo mismo. Este, nos veían a juveniles, la selección universitaria, las terceras que tenían de la FEC, de Ocotlán, de todos lados, la segunda de bachilleres, que lógicamente la segunda y la FEC, ellos iban directamente a que los vieran en el primer equipo. Ok. Los demás íbamos a que nos vieran para reservas nacionales. Exacto. Que la obligación era que jugaran menores de 16 años. Y, lógicamente, ahí nos escogieron cerca de 30 jugadores menores de 16 años. Y ahí tuve ya la oportunidad de jugar ese torneo de reservas. ¿Con Cheo y Lupe o quién eran los? Con el campeón. ¿El campeón Hernández? El campeón Hernández. Sí. Él estaba ahí, el campeón. Después se integró Lupe y Cheo. Pero primero fue el campeón. Terminamos ese torneo. Y, faltando cuatro partidos, entra Ríos por el ingeniero de la torre. Como técnico del primer equipo. Como técnico del primer equipo, exactamente. Y Ríos empezó a debutar. A debutar a los chavos. A debutar a los chavos. Entre esos que debuta en ese momento, a mí me debuta contra Chivas, el último partido de esa temporada, que fue el 83-84. O sea, tú debutaste contra Chivas, moro. Contra Chivas, exactamente. Y me expulsan, David. Está mal. Mi debut fue glorioso. No, me faltó meter gol. O sea, para qué. Pero no, no, no. Ya con eso. ¿Iniciaste o te metió de cambio? No, no, inicié. Inicié. Él tenía en mente, estaba el Choco Tobar. ¿Te acuerdas del Choco Tobar? Sí, claro, Martín Tobar. Martín Tobar estaba él. Iba por delante mío. Y después teníamos a otro güerito, Manuel Reynoso. Sí. Y detrás de nosotros estaba Sosa. Sosa era el extremo izquierdo, pero estaba más chico que nosotros dos años. Claro, exacto. Entonces a Sosa lo regresaron otra vez a la juvenil y nos quedamos los tres y los tres jugábamos. De repente a mí me hacían de jugar de volante por el tema de los menores que teníamos que jugar. Entonces así fue. Primero debuta al Choco Tobar en Huastepec. Y fue el penúltimo partido. Y al siguiente partido a mí me mete Inicia Mía y al Rola Rivera, Raúl Rivera. Entonces, y de ahí se agarró. De ahí empezamos la 84. ¿Te dijo antes o el mero? ¿Cómo era de loco Ríos? ¿Si te dijo antes o no, Mora? No, ya me había dicho la semana anterior contra Huastepec. Me dijo, vas a jugar. Y llegando a Huastepec, como dices, un día antes, me dice, sabes qué, loco, no vas a jugar. Va a jugar primero el Choco. Es que él estaba... No, 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 le dije, tú eres el que mandas. Adelante. Yo adelante, exactamente. Bueno, ni a la banca me llevó, me tiró a la tribuna. Le dije, está bien, pero para otro juegas. Ahí dije, va. Y sí, cumplió. Porque también me hizo otras que no me las cumplió. Muy de Ríos. Sí, sí, las de él, las clásicas de él. Te digo, y te voy a dar una. Nos vamos a ranchar, que le gustaba mucho ir a los pueblos. ¿Te acuerdas? Sí, sí, señor. Llegó un momento en que el equipo salía a hacer los intereses a los pueblos. Y acostumbraban que terminando nos daban una birria y nos daban música o algo. Tequilita, claro. Nos atendían bien, la verdad. Y en uno de esos fuimos a un pueblo donde pusieron una banda y había muchas muchachas bonitas. Y este ingrato me dice, mira, si vas y sacas a aquella muchacha a bailar, el sábado juegas. No, pues ahí voy. Yo quería jugar. Claro. Ya sí llegué, la saqué a bailar. Muchas gracias. Y dijo que sí. ¿Bailaste? Sí, bailé, que bailé. No, bien, todo es un baile. Yo ni sabía bailar, pero bueno, la cosa era. ¿Por jugar? Por jugar, claro. Claro, llegamos el sábado, nos concentra y yo dije, no, pues sí, está muy bien. Claro. Pero él estaba acostumbrado a sus locuras de que concentraba 25 o 22 o 24. Y en el desayuno llegaba el malaco o el campeón y nos decía, van con las reservas. O sea, ni él, ni él nos decía. Hijo. Y ese día nos pasó eso. Me mandó y me dijo, no, vas a las reservas. Y yo dije, bueno, ¿y lo que me dijiste? Claro. No, pues no me lo cumplió. Y bueno, de esas, el loco estaba acostumbrado a hacerlas. Y entonces, ¿te expulsan en tu debut, Mora? Me expulsan en una jugada con el Snoopy, que era muy... No, se dejaba caer de todas, todas mi Richard, ¿no? No, 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 qué bárbaro. Ya lo veo y le dije, qué ingrato, me hiciste la ingratura. ¿Ni le diste o sí? No, no le di, le quité el balón. Lo expulsan a él y él le agarra el balón. Entonces, yo voy ahí a querer quitárselo. Se lo quito, pero sin... Y él hace... El teatro. El teatro. Y Bonnie, imagínate. Puta, te vas. Pues te vas. Y me fui y le dije, gracias, ya. Nos echan, me echan tres partidos, David. Entonces, tuve que esperar el siguiente torneo. El próximo torneo, los tres primeros partidos suspendidos. Suspendidos, jugando con reservas. Y en eso, pues ya metió a Daniel, metió a Sosa, metió... Estaba metiendo a gente, a Sergio Pérez, que estaba jugando con él. Y esperé, 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 esperé. Y ahí nos acomodamos con él. Esa temporada, bueno, esa temporada, bueno, esa temporada que fue una gran temporada para él, con UDG, con Reinaldo, con Héctor Prieto. Claro, aquí pasó. Con Luis, con Dávalos, que hicieron un buen equipo, hicieron un buen torneo, que llegaron a semifinal contra León. Sí. Y después de ese torneo, pues ya lo sacan. Es cuando lo sacan y entra Don Nacho. Y con Don Nacho, el primer torneo jugué muy poco, porque trajo gente de experiencia. Trajo a Paco Romero. Paco Romero. Trajo al Snoopy. El Snoopy. Trajo a Leo Álvarez. O sea, empezaron, empezó a traer gente grande, que al final dejaron de jugar, dejaron de jugar, Kirarte, estaba con nosotros. Es cierto, también Fernando. Fernando. Y ese año yo entraba por el Snoopy los últimos 20 minutos. Era el cambio que hacía Don Nacho. Era el cambio que hacía Don Nacho. Sale el Snoopy y entra Mora. Exactamente. Así nos llevamos, toda la primera vuelta, así fue. Empecé yo a hacer goles y Don Nacho me cambió. Entonces ahora yo iniciaba y el Snoopy entraba por mí. Al menos que hiciera gol, David, ya no me sacaba Don Nacho. Pero yo tenía que hacer gol, si no sabía que yo era el primer. Yo ya cuando veía al calentar al Snoopy, dije, me va a sacar. Entonces tenía que hacer gol. O sea, te digo, empiezas tú a buscar opciones para que no te sacaran. Ahora que me haces recordar, Mora, ¿por qué eran tan resistidos Kirarte y el Snoopy dentro del grupo de Leones? Porque no me vas a decir que no, cabrón. Yo lo vivía y eran muy resistidos los dos dentro del grupo de ustedes. La verdad, no cayeron, no encajaron. Y más, sobre todo no encajaron con Luis y con Jorge. Que eran los papás. Eran los que mandaban y con Víctor. Víctor era un poquito todavía más social. Mucho más social, pero Capi y Luis eran los dueños del vestidor, ¿no? No, ellos no querían. No, 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 no. Ellos, en cuanto llegaron, te digo, no. Sí me acuerdo, no encajaban. No encajaban, no encajaron mucho tiempo. Exacto. Y la verdad es que Fernando estuvo un año nada más. Fernando estuvo un año. Este, el Snoopy estuvo dos años, dos años. Pero la verdad tampoco, tampoco encajó. Este, y ellos mismos lo dicen, ¿no? Claro. Ellos mismos lo dicen, la verdad, te digo. Más parte por ellos de la gente ya más grande, porque nosotros estábamos chavos. Claro. Nosotros no teníamos ese power para poder frenar algunas cosas, pero los demás sí. Entonces, este, no entraron y no cayeron, tú, David. Mora, esas condiciones tuyas, ¿eran naturales o en qué, en quién te inspiraste para jugar al fútbol? Naturales, yo creo que sí, naturales, David. Yo veía, bueno, lógicamente me tocó jugar y jugar en contra de Maradona, de Hugo Sánchez. O sea, y yo los veía a ellos y en ese momento para mí eran, pues, mis ídolos, ¿no? Claro. Este, sin llegar a tener las condiciones de ellos, pero, este, yo veía eso y, de alguna forma, mi coraje, yo creo que más el coraje de, de, de querer hacer las cosas, porque veía que a veces las cosas no se me daban, a veces me decían de cosas y, a propósito, yo buscaba hacerlas bien. Te digo, en un principio nos pegaban mucho, Víctor y Jaime, no, no, no. Los entre escuadras, imagino, no, 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 nos cosían a patadas y esa parte, o sea, hacíamos que nosotros, que querer mejorar. Fíjate, Mora, que yo creo que Don Nacho se daba cuenta hoy, porque yo, yo veía a los entrenamientos y decía, ¿por qué Don Nacho no lo para? Porque yo veía que los entrenamientos de repente a los chavos, palo y palo y palo les daban y Don Nacho no decía nada. Hoy entiendo que era parte de la formación, Mora. Sí, es correcto. Yo creo que, la verdad, yo se los agradezco, porque sí, nos daban duro, David, duro, duro, duro. Yo llegaba con las espinillas, antes no usabas espinilleras. No, claro. Entonces llegaba con las espinillas, pero sangrando, y mi mamá, ¿qué te pasó? Me caí, me caí, no, sí me caí, pero con unos de seis de Rodríguez o de Jaime. Y la verdad, eso siempre pasó. Luis fue muy duro con nosotros. Luis, él siempre estaba encima de nosotros que hiciéramos bien las cosas y creo que eso nos ayudó mucho. La verdad, nos ayudó muchísimo a crecer como jugadores y como personas, ¿no? Pero sobre todo eso, creo que esa fue una parte importante en ellos, que todavía acogimos un poco de lo que en antaño, en los 70s, 80s, hacían los jugadores mexicanos con los menores. ¿Por qué te vas de UDG cuando ya eras titular indiscutible, Mora? Cuando ese trío de Mora, Guzmán y Sosa era la sensación del torneo. ¿Por qué te vas de UDG? Ya había terminado, para mí, yo creo que un ciclo, David, porque tenía ya 10 años con ellos. Llega un momento difícil en la universidad donde empiezan a llegar gente. Hubo un año anterior donde llega don Manuel, el de Puebla, que se mata en un accidente. Ah, te acuerdas, claro. Ahora, bueno, nos vamos a acordar. Llegó él y la verdad nos atendió muy bien, como se hacía en la UDG. Y perfecto, ahí cumplimos. Pero en esa parte, cuando él se va, cuando él fallece, en el accidente, entra Memo Lara. Y la verdad, Memo, le costó mucho trabajo, porque el ponerle el dinero no fue suficiente y no le alcanzó. ¿Te tocó los González Ortega? ¿Las charronas de bollas aquellas? En ese momento yo salgo, David. Por eso es lo que te digo. Llega Memo, mete a Jorge, de entrenador. Sí, el capitán. Y después entra Aníbal. El maño. Ahí descansa el maño. Entonces, cuando entra el maño, ya está Memo, terminamos. Y la verdad, en ese trance de que terminamos o no, se decía que venía Maurer, se decía que Televisa lo compraba. Lo compraba. Se decían mil cosas. Que el guarurillo, sí me acuerdo, claro. Exactamente. Y varias veces tuvimos ofrecimientos, David. De que llegamos al aeropuerto nos paraban y a mí me hablaban. En ese momento era capitán y me hablaban y me decían, ¿sabes qué? Diles a los muchachos que les doy prima doble si le ganan a Atlante. Y yo decía, pues, ¿y quién es? ¿Y quién es? Pues ya después nos enteramos que venía el guarurillo, venía Televisa, venía el grupo de esos grupos que querían comprar el equipo. Al final no lo compran y llegan los González Ortega. En cuanto llegan ellos, cuando termina el torneo yo soy seleccionado por Mejía Varón. Sí. Para la Copa de Oro, que ellos se van a la Copa América y yo me quedo en la Copa de Oro. Entonces a mí me dice Ríos. Ríos era el directivo, era vicepresidente. Es cierto, claro. Entonces él me dice, ¿sabes qué? A ver, loco, ven. Dice, hay dos. ¿Te quedas o te vas? Pero así les decía, como una canción, ¿te quedas o te vas? Le dije, no, yo me voy. Claro, sí. Le dije, yo me voy ya. Le dije, ya, ya me tengo que ir. Le dije, no, gracias. Me dice, sí, sí, además, es momento y te puedo vender bien. Me dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a negociar con Toño. Toño Garcís era su amigo. Claro. Dice, para que él puje por ti y pueda ser mejor vendido. Le dije, no sé, loco, pero véndemele. Claro. Yo quiero salir de aquí. Y me dijo, no, sí, vamos a ver dónde te acomodo. Yo llego a selección, David, y me topo a Mejía Varón. A Miguel yo lo había conocido y lo tuve antes en selecciones cuando estaba de auxiliar, cuando estaba Mario Velarde en paz descanse. Correcto. Me tocaron muchas convocatorias con él y Miguel siempre me vio muy bien. Cuando llegué, nos junta los dos equipos y nos habla de lo que se trataba, de lo que se pensaba hacer. Y ya me dice, mira, muy fácil, este es el equipo de la Copa América y estos son de la Copa de Oro. Y después van a venir unos refuerzos, total. Y al final me dice, Octavio, te quedas un minuto, por favor. Y dije, ya me va, ya algo va a pasar. ¿Qué pasó? ¿Qué dicen? Claro. Y me dijo, mira, te voy a decir una cosa. Yo tengo tres enganches aquí en México. Ajá. Son Galindo, Luis Flores y tú. Ajá. De esos tres me tengo que llevar a dos al Mundial. Y de esos dos va a jugar uno. Claro. De los tres que te estoy diciendo, yo no quiero que seas de los dos. Es más, yo quiero que tú juegues. Le dije, no, pues Miguel, yo encantado. Le dije, tú dime qué tengo que hacer. Me dice, lo primero, que te vengas a Pumas. Esa es la primera condición. Le dije, está bien. Me vengo. Me vengo, le dije. Tú sabes que no hay tanto dinero, te van a pagar bien. Todos corren y te la dan a ti. Toda a ti. Exacto. Le dije, excelente. Ya eras diez, ya no eras extremo izquierdo. No, no, ya. Ya, 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 exactamente. Y dice, y además vas a tener al Tuca. Y el Tuca va a ser tu entrenador ahorita. Exacto. Estos dos meses. Claro. Le dije, perfecto. Estamos. Hablo yo con el Tuca y nos vamos a la pretemporada, a Yucatán, no sé, por allá, a Campeche, creo, un hotel por allá. Y ya el Tuca me explica. Le dije, no te preocupes. Yo voy. Le dije, nada más que te quede bien claro. No dependo de mí. Ellos me van a vender. Claro. O sea, yo no les dije que quería uno ni otro. Tú arréglate, tú lo dejé y yo estoy puesto. Me dijo, tú no digas nada. Yo me voy a arreglar. Ah. Y de repente, David, viene el draft y me veo, y me veo un cruz azul. ¿Qué dijiste? Ay, cabrón, ¿qué pasó? Dije, pues, ¿qué pasó? Y ya le hablo, me habla el loco. Dice, loco. ¿Qué crees, loco? ¿Ya ves dónde te puse? Dije, no, no, no. Yo por dentro, David, estaba. ¿Te visiste quedar mal, cabrón? Dije, sí. Dije, a ver si no la, a ver si no está mal, ¿no? Claro. Pues pasa el torneo, pasa la Copa de Oro, somos campeones en la Copa de Oro, juego de titular, hago cinco goles en la Copa. La verdad, me fue bien, pero yo sentí que algo, algo estaba mal. ¿Se rompió con Miguel? O sea, ¿sentías que ya no? Sí, sí, porque después de ahí, este, no me, no tuve una sola convocatoria. ¿Después de la Copa de Oro te borró? Después de la Copa de Oro. ¿Te borró? Me borró. Bueno, dejó a, o sea, dejó a muchos jugadores que después llegan al Mundial sin haber jugado la Copa de Oro. Claro. Y que ni eran titulares en la Copa de Oro. Y nunca más te, te, nunca más me borró. Te buscó para, para darme, no. Es más, de hecho, quería que yo fuera al Mundial como invitado. Ajá. Una vez que les. Claro. Hubo unas invitaciones. Sí, claro. Le dije, no, no, muchas gracias. Y terminó ahí, ya no supe después de ahí, llego yo a Cruz Azul con el profe Mese, también llego ahí, y el profe Mese me recibe y me dice, que te quede claro que yo no te pedí. Me llego. Le dije, oh, que nada. ¿A dónde vine, cabrón? Si allá me querían y no voy. Imagínate. O sea, ¿eso te dijo el profe Mese cuando llegaste? Porque llegué. Con toda su propiedad, Mora. Yo no te pedí. El profe, en ese momento, David, te soy sincera, estaba muy inexperto. Ah, ok. Con muy poca experiencia. Experiencia como técnico, ¿no? Técnico, claro. Había dirigido en segunda y ahí unas cositas, pero la verdad no tenía ese peso y le costaba mucho trabajo. Claro. Entonces yo llegué y le dije, profe, le dije, vengo muy saturado, deme una semana. Claro. De vacaciones. O deme un fin de semana. Me dijo, no, aquí vienes a entrenar, aquí se entrena a diario y doble, cabrón. Dije, ay. ¿A dónde vine? Pues no, pues ya qué, David. Ya dije, no, ni modo. Y empecé a entrenar, empecé a entrenar. Empecé a jugar. El profe le va mal y sale como en la fecha 14 o 16 de la primera vuelta. Exacto. Y ahí entra el flaco. Llegamos a la final de ese torneo. ¿Con la pejera? ¿Con Ecaxa? Con Ecaxa, exactamente. El siguiente año jugué tres años y medio ahí en Cruz Azul, David. Estuve con, bueno, llegó el profe, después llegó el flaco. Me llama Menotti en la selección. Con Menotti estoy en varios partidos amistosos. Digo con Menotti, con Bora. Bora. Regresa Bora. Sí. Y me llama Bora, empiezo a hacer goles y la verdad me estaba yendo bien. Empecé a jugar unos partidos, jugué dos partidos. Y el tercero que juego me lesiono ahí en Los Ángeles contra Colombia. Y ya de ahí dejé, paré, regreso a jugar el clásico contra América y dejé de jugar. Este, casi un año por la lesión. Por la lesión. Una lesión complicada, fuerte, que esa me atoró. Este, terminé. Termina el torneo, Billy me respeta el contrato, pero ya después ya me dijo, sabes que ya no te puedo sostener. Dije, no. Oye, Mora, pero en Cruz Azul te fue muy bien. Sí, la verdad. Digo, no saliste campeón, pero yo me acuerdo esa delantera. Zamora, Hermosillo, Mora. ¡A su madre! Sí, la verdad, estaba muy bien. Hicimos, Carlos hizo más de 100 goles en tres años. No, bueno, con Zamora y Mora por los costados, pues cómo no. Hasta yo la meto, claro. Se cansaban de meterle pelotas. Hicimos un año, hicimos casi, en un año hicimos arriba de 100 goles. Carlos metió 35, Zamora 19, yo metí 16, Doana metió 10, Pintado metió 8. Le sumamos, hicimos arriba de 100 goles. No, la verdad, bien, nos fue bien. Esos tres años, llega Buse, llega Buse. ¡Atrás los fildes! Empezó y no, no, pues. ¡Atrás los fildes! Ahí cuando llega Buse, estoy yo un tiempo, me mandan a Morelia. ¿Jugaste en Morelia, Mora? Me mandan a, te voy a platicar esa. A ver. Me mandan a Morelia con el Gordo Guzmán, me citan en TV Azteca. Sí. Cuando apenas empezó. Empezaba exactamente. Y yo llegué, me dijo, no, ve con este señor. ¿Quién es? No lo conozco. Tú ve, pregunta, pues no. Llegué, pues era un capo de capos ahí. Llegué y me dijo, toma tu boleto, vete a Cancún, allá están en la pretomparada. No te preocupes de tu contrato, lo que ganabas es... Te lo respeto y te voy a dar un poquito más, pero que estés bien. Pero vete ya. Yo no podía entrenar, David. ¿Estás jodido la rodilla? Estaba ya tronado de la rodilla. Llegué allá y estaba Chuy Bracamontes. Ah, cuando fue Chuy. Cuando fue Chuy. Licenciadoazo, ¿qué te digo? Licenciadoazo. La verdad, te digo, llegué y empezamos a trabajar y la verdad, pues un tipazo. No, una dama, mi Chuy. Exactamente. Y llegamos y empecé a trabajar, a hacer la pretemporada y veía que no podía. No te daba tu rodilla, Mora. No, no. Estaba de compañero, estaba el Gordo Islas, que en ese momento estábamos los dos juntos ahí en Cruz Azul y los dos nos fuimos. Le dije, no, quédate, Gordo. A mí no me da. No le voy a dar, no le voy a dar. Me regreso y ese fue mi paso en Morelia. La verdad, no. ¿Una pretemporada? Una pretemporada. Una semana estuve ahí, pero no, 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 ya no me alcanzó. Pero regresé, paré un año, un año casi, un año justo, David. Y llegué y me suena el teléfono, me habla Juan Reynoso. Tu compadre, tu compadre, Juan Máximo. Exactamente. Y me dice, veterano, me dice, veterano, háblale a este señor, Toño de Hoyos. Ah, claro. Memo de Hoyos. Memo de Hoyos. Memo de Hoyos, claro, Memo de Hoyos. Háblale a Memo de Hoyos, está él y está, ay, Vega, se llamaba el otro, un gordo. Ahora me voy a acordar, Juan René Vega. Juan René Vega. Claro, de Monterrey, de Agasport, claro, Mora. Exacto. Claro. Ellos eran los que le ayudaban al señor Lancanau. Sí, señor. Llegamos con él, le hablo por teléfono, un 31 de enero, y le hablo, señor Memo, ¿cómo está? Octavio, qué gusto. Los regios. Claro, cómo son. Qué gusto. Vente para acá. Claro. Acá, tú vente para acá. Aquí tengo el mejor kinesiólogo. Sergio Pacheco, ¿te acuerdas de Sergio Pacheco? Bueno, bueno, claro. Claro, excepcional, digo, excelente persona y excelente kinesiólogo. Cuando llego con él, me citan un domingo y me dicen, te voy a revisar, si el doctor y Sergio me dicen que te dan en alta, vas. Estás contratado. Y que llego con ellos, me citan en la casa de Pacheco. Pacheco, el chileno, muy, 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 muy raro. Me dice, siéntate en la silla. ¿En la casa de Pacheco? En la casa de Pacheco. Sube las escaleras, bájalas. Y esto. Me dice, tú puedes jugar. Ajá. Me dice, dame dos meses y yo te voy a hacer que juegue. Exactamente. Nomás hazme caso, me dice. No, no, que tú me digas. Claro. Mañana y tarde trabajaba con él en el club y él iba a mi casa y ahí hacíamos la rehabilitación. Y así estuve dos meses, David. Sin trabajar en cancha, mora, nomás con él. Sin trabajar en cancha, nomás con él. Regresé. Este, el equipo estaba mal. Estaba Don Claudio Lozanao. Este, el equipo lo, ya lo estaban deshaciendo de un equipo que estaba anteriormente Ever Moas, el chileno, este, ¿cómo se llamaba este lateral derecho? Buen jugador. Cachito Ramírez. Ajá. El Cheito Ramírez. El Cheito Ramírez. El Cheito Ramírez. Qué jugador. Sí. Buen jugador. Estaba Moas, estaba Miguel, estaba Luis Miguel, estaba Hugo, Hugo, el misionero, estaba el Cabrito, estaba Ramoncito, que ellos empezaban apenas. Exacto. Estaba. ¿Tato o no? Tato ya no estaba. Ya no estaba. Estaba este Medina. Roberto. Roberto Medina. Pues total, ahí terminó. Llegamos, empecé a jugar, empecé a entrenar, entrenar. Debuto un día con Morelia, Monterrey-Morelia. Sí. Y estaba Tomás ahí todavía con ellos y ahí fue a recibirme el gran Tomás. La verdad, siempre tuve buena. Personajazo, ¿no? No, personajazo. Personajazo. Porque después llega. Ah, claro. Después fue a Monterrey, claro. Entonces, termina el torneo, este, a Don Claudio lo sacan, agarran a Don, primero, no, sacan a Don Claudio, la verdad, le va mal. Y entra Magdaleno. Mercado. Mercado. ¿Qué era el técnico interino? Magdaleno Cano. Magdaleno Cano Ferro. Exacto. Claro. Y ahí el Magdaleno es muy buena gente. Bonachón, Bonachón. Este, terminamos el torneo y anuncian la llegada del próximo entrenador. El señor Lankenau. Dice, pues ahí viene el señor Tomás Boy. Fue un bronco, no, porque la gente no lo querían, pero al final lo aceptaron. Se va él al draft, David, se va este Tomás al draft, ya hace sus contrataciones, que fueron pocas, trajo a Lorenzo Sainz, de Pachuca, venía lastimado del tobillo, hizo un solo gol, después de ser campeón goleador. Llegó el Beto Rodríguez. Lateral derecho. Lateral derecho, y se trajo a Dante Juárez. Ya viejo, ¿no? No, no, Dante Juárez. Y ellos decían, no Dante, te están resucitando a ti, no, no, no me hagas eso. No, pues aquí estoy. Y jugó varios partidos, porque lo puso de central. Y trajeron, Mora, te vas a acordar, Tomás trajo un brasileño malísimo, ¿cómo se llamó? Trajo a Lobito. Sergio Lobo, Lobo, hijo, qué cosa tan mala, ¿te acuerdas? Después lo llevan a Pachuca. Bueno, traje, no, y deja de, no, Lobo era figura, David, era figura a comparación del croata que trajeron. Ah, un croata, claro. Un croata yugoslavo. Sí, malísimo. No, 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 no nos metieron 3-0 tigres en un amistoso ahí, este, en Costadinop. Sí, sí, claro. No, no, le dije, no, no, Tomás, por favor, quítame este cabrón de, por favor. Bueno, no lo deja él, y después trajo a medio torneo, bueno, en ese medio torneo nos pone a Careca y a mí, juntos de enganches, trae a Marcelino y a Sosa. O sea, ahí en el medio campo más fuerte, Marcelino, Sosa, Careca, Mora. Careca, Mora, estaba Lorenzo Sainz, y jugaba a veces el cabrito, lo tiraba por derecha. Por extremo, como lo estaba Tomás. Exactamente, y ya después, y la línea de cuatro, estaba... ¿Quién era, Roberto Hernández o no? ¿Ya no? No, no, estaba Miguel García. Miguel de Tlajomulco. Tlajomulco, sí. Estaba Miguel, estaba, este, jugó Heriberto Ramón, que se lo llevó. Claro, es cierto. Heriberto Ramón, estaba... ¿Chava Arevalo, en la tele izquierda? No, ya se había ido Chava, estaba Arbutero Saldaco. El failo. El failo, estaba el failo, y después de derecha a veces baja. Ponía ahí, hasta el cabrito lo ponía al derecho. El de derecho. Tomás, te digo que se va al draft, y llega, y nos dicen, se accidentó Tomás. No, ¿cómo que se accidentó en Acapulco? Sí, chocó, se partió aquí, y llegó con un gorro de Indiana Boy. Claro. Le decía, no, nos vamos a la pretemporada, se lleva a su hijo a la pretemporada. No, no, le dije, Tomás, no, sácalo de aquí, porque no, no, te lo vamos a, no, lo íbamos a hacer, todas se las íbamos a hacer a su hijo. Claro. Y Tomás dijo, no, no sean, no sean camas. Tomás te estoy diciendo, deja, no los, no lo metas, Tomás. Claro. No, no, que se va con un, no, pobre muchacho, regresó. Ya sea. Que dijo, ya, váyanse, le decía, no juegue a fútbol, que es claro. Y ya regresa, lo agarran al señor Langenau, el equipo se va para abajo, se acaba, se acaba. A medio torneo venden al Cabrito, venden a Ramoncito, venden a, este, a Lorenzo, se traen a Suárez, se traen a, a Ciña no lo llevó ese torneo, Ciña siguió en Coyotes, en Saltillo, pero en Saltillo estaba Ciña, estaba Guto y estaba Suárez. Esos brasileños llegaron de 15 años, David. A Saltillo. Guto y Ciña. Los trajo, ay, ¿cómo se llama este tipo? Ese es canterano de ahí, de con ellos, de rayados, que fueron por ellos y bueno, ahí estaban y la verdad no lo hacían mal, pero todavía no les daba para jugar. Para jugar en primera división. Llegó Suárez, estuvo ahí, no le va bien y al siguiente torneo lo saca, pero llegó después de ahí, llevó a Garza, al moicano, ¿te acuerdas? Andrés Garza. Andrés Garza de Morelia, un volantito. Exacto, un volante. Lo llevó para, lo llevó, llevó a, a este, a un enganche zurdo, David, un enganche zurdo, Cleomar. Ah, que tenía los pies así, Cleomar Pires, que tenía los pies así, ¿te acuerdas? Un brasileño, que, claro, los pies volteados. Empezó a llevar a la gente de ahí, de Morelia. Es que ya, ya sin lana, había que apostar a ese tipo de refuerzos baratos. Y empieza a vender a todos, empezó, el cabrito no se quería venir a Chivas. Digo, digo, a ver, a ver, a ver, le dije. Qué cabrón, pero si aquí ves que no hay un peso, vámonos. Claro, le dije, no inventes, le dije, nomás te voy a decir una cosa, tú vas a llegar allá, si tú mantienes tu nivel, vas a ir a selección y vas a jugar el Mundial. Claro. Y vas a salir campeón con ellos. Pues todo le pasó, David, todo le fue re bien, la verdad, hizo un buen torneo, el cabrito le fue muy bien, este, estaba Julio Negro García, pues te estaban, se quedó mucha gente, muy modesto, muy modesto, la verdad, no alcanzaba, no les daba, no nos daba para, para jugarle al tú por tú a nadie, David, a nadie. Sí, yo creo que el mejor partido que dimos, lo dimos un día que jugamos contra el Clásico. Claro, contra Tigres. Y te platico esta porque resulta, a mí ya no me estaba metiendo porque trajo a Clomar. Claro. Entonces, ni a mí y a Careca nos borró a los dos, no, nos borró a los dos y ya dijo, no saben qué, voy a jugar con él solo, tres volantes y él y Clomar. Y tenía sus nueves, pero resulta que sus nueves se les les lesionaron todos. Suárez, se expulsaron a otro y me dice, y estaba yo sentado con el Negro García, con el boli González, que eran ahí de los que se juntaban conmigo, los chavillos estos, y les digo, miren, ahorita va a venir Tomás y me va a decir que si juego de centro lantero. No, pues llegué a Tomás y me dice, ven, quiero hablar contigo. Me dice, ¿qué te parece si juegas de centro lantero? Exacto. Le dije, donde tú quieras yo juego. Claro. Le dije, pero que te quede bien claro que lo que tú me prometiste, no cumpliste. Le dije, pero por ti lo voy a hacer. Me dijo, va, gracias. Pero así era, o sea, a él le importaba un carajo, te decía muchas cosas y al final no te las cumplía. Yo también era del estilo de Río Ríos, así. Exactamente. Entre él, Reynoso y Tomás, creo que eran esa generación de técnicos. Y jugué, de hecho te estrellé una pelota en el travesaño, una chilena ahí en un tiro de esquina, que la verdad meto ese gol y me consagro ahí, David. Y ya, pues ahí terminé ese torneo, terminamos. Termina todo el problema con el señor Lankenau, ya nadie, a nadie le pagaban. Exacto. Mucha gente perdió mucho dinero y terminó el torneo, nos dieron las gracias a todos y a varios no nos alcanzaron a pagar y varios no metimos ni controversia porque no, no, no. Ya está, ¿no? Ya está. La verdad, sí. Y ahí fue donde terminé. ¿Ahí decidiste retirarte? Ahí decido, ya dije, porque ellos querían que fuera coyotes. Me decían, vete coyotes. No, le dije, no, ya, ya. No hay lana, que chingamos. Ya, vámonos. Y ya me terminé, me regalaron una Suburban. Me dijeron, ah, llévatela, toma, ahí están los papeles. Eso que dije, exacto. Le dije, ah, ya, ah, le dije, no, qué bueno, eh, gracias por su cooperación. Se quedaron todavía, me acuerdo que se queda Sosa. Se queda Sosa, se queda Marcelino. De la gente de peso o de antes. Claro. Porque yo después vengo a dirigir a Sosa en Querétaro. Claro. O sea, después de eso, eso fue en el 2000, eso fue en el 98, 99, David. ¿Y cómo nace, en qué momento sentiste la inquietud de ser entrenador? Fíjate que desde siempre empecé a hacer apuntes, David. Ok. Desde siempre empecé con Don Nacho, porque fue el que más me llamó la atención. Y empezaba a hacer apuntes de las pretemporadas, de los trabajos que hacía, de cómo, y empecé, empecé, empecé a recabar apuntes, apuntes, de Tomás, hice muchos. Exacto. Y curiosamente un día, Paco, Paco Buenrostro. Sí. Me dice, hay un momento en que hacen una selección sub 15. Ah, ok. Para un mundial, donde el Güero Real y Manuela Puente, era el entrenador. Sí. Y Jimmy lo organiza en Colima. Exacto. Entonces hacen varias selecciones, selección noroeste, selección norte, selección sur, selección centro, selección occidente. Y Paco era encargado de la del noroeste. Claro. Y me dice, tú estuviste allá, necesito que me ayudes, vamos. Le dije, ah, sí, claro. Vamos. Y ahí nace mi inquietud. De ser entrenador. De ser entrenador, exactamente. Entonces empecé y empecé a ver cómo se daban las cosas. Este, y me gustó. En Monterrey empiezo a hacer mi curso, en Monterrey. Mi entrenador, mis maestros. Era Leo Álvarez. El tío de Rafa Márquez. Compañero mío ahí en UDG. Y le dije, Leo, Leo, no, bueno. Fírmame la boleta, cabrón, y ya, hambre. Ya no vengas, ya no vengas. Dije, no, no. Bueno, terminamos ahí dos cursos, terminé dos cursos ahí con él, con ellos, en la universidad, en la uni, lo hacían. Claro. Y ahí empecé, después empecé a dirigir una tercera, una tercera división ahí en Tlajomulco. Este, y después viene la invitación de Jimmy para Siguatlán junto con Daniel, pero de auxiliar. Ah, ok. Entonces, prácticamente ahí le hacía a la preparación física. Y a la dirección técnica. Y a la dirección técnica. Más ayudándole a Daniel en la preparación física y ya él hacía todo lo demás, ¿no? Este, la verdad, nos fue muy bien. Jugamos dos finales de ascenso que no pudimos ganar. Este, fueron dos años que estuvimos juntos y después él se viene a bachilleres. Y te quedas tú. Y yo me quedo ahí en Siguatlán y salimos campeones y ascendemos a primera A. Este, y después vende el equipo, Jimmy, lo vende muy rápido. Adorados, a Valente. Adorados, exactamente, a Valente. Valente me habla, David. Fue una cosa que nos pasó. Cuando Jimmy, Jimmy, Jimmy me había avisado a mí seis meses antes. Que lo iba a vender. Que lo iba a vender. Me dice, yo nomás te pido un favor. Manténmelo en los días del porcentual. Exacto. ¿Te acuerdas que era por el porcentual? Sí, sí, claro. En ese momento nosotros estábamos en el lugar número siete. Y yo le decía a Jimmy, te voy a decir una cosa. Pero ocúpate porque el equipo está para ascender. Claro. Dije, el equipo está bien. Le dije, y el equipo va a luchar para ascender. Le dije, entonces, como él estaba con lo de la selección y todo ese tema, llegó un momento en que me habló y me dijo, hablé con los de General Electric y ellos ponen siete millones de dólares y ascendemos. Exacto. Y empezó a buscar, él ya traía su proyecto en mente si se llegara a ascender. Cuando ve que el equipo está en primer lugar, David, ya en los últimos, digo, toda la segunda vuelta nos fue súper increíble. No dejábamos de ganar del local y de visita. El equipo se mantuvo muy bien. Llegamos a estar como cinco fechas entre el uno y el dos con León y abajo Tapatío de nosotros. Ese buen Tapatío también. Este, y llegamos a la fin, llegamos a los cuartos del, al primer bloque de la liguilla, que eran cuartos, con Celaya. Y vamos a Celaya y le metemos tres uno. Y regresamos y le metemos acá cuatro dos, tres uno, también tres. Total que fueron en el global, fueron seis, seis cuatro, seis tres. Y en ese momento el dueño de Celaya, muy conocido por todos, el entrenador era el fantasma, se hicieron de palabra, nos sacaron hasta armas. O sea, se puso fea la cosa y después hubo una disculpa y total ya todo quedó, quedó bien, sin problema. Este, termina ese partido y vamos a jugar contra Tapatío. Nosotros el último partido de, 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 de la liga lo jugamos con Tapatío. Tapatío iba invicto, David, acá en casa y nosotros le metimos cuatro uno. El Tapatío de Magallón, de Salsido, claro. El Tapatío de Magallón, Salsido. De Negro Sandoval, Equipazo. Equipazo, equipazo. Todos jugaron. Sí, claro, todos. Todos jugaron. Sí, sí. Y, 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 y algunos en, en, en. En el extranjero. En el extranjero. Claro. La verdad, muy buen equipo. Y estos muchachos se la creyeron 4-1, David. Un partido que dieron impresionante. La verdad, muy buen juego. Ganamos. Termina y, y después nos tocan ellos en, en. En semifinales. En semifinales. Yo sabía que era, iba a ser difícil, pero no era imposible. Pero resulta que los muchachos llegaron muy confiados, el saber que ya ellos les habían ganado ahí. Y, y tú sabes que la mente del jugador es así. Claro. Se la creen y creen que ya, pues total. Primer tiempo nos llevan 3-0. Al final terminamos 4-3. A favor de Tlatío. Íbamos por un gol allá en Ciguatlán. El gol lo hacemos en el primer tiempo. Estábamos del otro lado. Y se cometieron unos errores. El Maza nos hace un gol de cabeza. Y terminamos perdiendo. Eliminados. Y ellos van a la final. Contra León de Reynoso. Cuando ya termina, ya está. Ya se vende el equipo. Total, va. Todo bien. Los muchachos lo entendieron. Para eso terminamos nosotros. Y en cuanto terminamos, me habla luego, luego este señor. Y me invitan a Querétaro. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo llegaste al famoso Querétaro de Tirso? ¿Cómo llegaste, Mora, a ese Querétaro de Tirso? Ese fue, yo creo que Tirso vio, y le gustó mucho a Ciguatlán. Porque eran puros chavos. Cuando eliminaron a Celaya. Cuando eliminamos a Celaya. El Celaya era de Tirso, es cierto. Exactamente. Entonces ahí Tirso, él fue ahí al estadio. Al estadio. Y fue a Ciguatlán. Claro. Y bajó con toda su comitiva. No, no, no. Y dices, ay, güey. Con toda su comitiva y con su dama de acompañante. No, no, no. ¿De qué se trata esto? Claro. Pero total, ya cuando llega allá, él ve el partido y no pudieron. Y él ahí quería que yo lo dirigiera. Pero estaba otra persona ahí, que ahora es Christian. ¡A Braggarnich! ¡Claro! ¡Claro, Mora! Christian Braggarnich, ahí estaba, al lado de Tirso. Es cierto, no me acordaba. Ah, pues estaba Christian y Christian traía a su gente, David. En ese momento, él, Christian era una ovejita que estaba tranquila. Había traído a Traverso, ¿no? Trajo a Traverso, trajo a Lujambio, trajo a... Falcón. Falcón. Sí. Trajo a este... Bueno, lo trajo y lo vendió luego a Fabricio. A Fabricio. A Fabricio. Claro. Cuando pasa todo ese tema... Y tú llegas como técnico y ya estaba ahí Braggarnich, al lado de Tirso. No, no, no. Yo llevo inclusive... Él me habla, Braggarnich. Christian me habla y me dice, Octavio, queremos que tú vengas para acá. Y le dije, a ver, Christian. Le dije, a ver, no nos hagamos tontos. Tú quieres que esté el fantasma. Esa, que claro, que es tu gente, claro. Que es tu gente. Le dije, ponlo a él. Le dije, yo no tengo problema. Ponlo a él. Ponlo a él, le dije, porque si no, no se van a dar las cosas. Me dijo, no, no, que el señor quiere que seas... Tú. Le dije, sí, él. Pero tú no, cabrón. Le dije, no, no. No. Total que un día nos invitan, nos hablan y nos citan en un restaurante ahí de aquí cerquitas. Y hay una mesa de 20 gentes, David. 20 gentes. Y dije, a ver. El Guamerú. El campeón. Christian. La gente. Mucha gente de fútbol. Mucha gente de fútbol. Exacto. Pero mucha gente también que al final, pues no ayudaba al crecimiento de lo que este señor quería. Claro. Y fue lo que le pasó. Termina. Y llegaste ahí a negociar completamente. Y llegué con él. Es más, yo con el señor me dijo, lo que usted me diga. Eso se hace. Eso se va a hacer. Le dije, no, le dije, no es así. Me dijo, no, sí. Le dije, bueno. Le dije, de entrada. Dije, de entrada le voy a pedir una cosa. Ustedes tienen al Quiquín. Ajá. Y estaba en Pumas. Exacto. Le dije, traigas al Quiquín. Y traigas a Claudiño. Traigas con esos dos. Exacto. Yo atrás, con Falcón, le pongo otros. Esta Sosa. Le dije, ponemos a correr. Y la hacemos. Pero me dijo, el Quiquín ya me lo compró Pumas. Hicieron valida la opción. Dije, ah, bueno. Y Claudiño, no. No se puede. Total que ya empezamos. Y empezamos a negociar. Y un día. Ese día me acompaña Jimmy. Y ya me dice, ya está. El martes vaya para que firmen contrato. Y para que piensen en la pretemporada. Claro. Todo esto. No quería nadie de mi cuerpo técnico. Más que el palpado físico. Le dije, no. Le dije, no, no. ¿Cómo voy a hacer? Él quería meter a este Horacio. Horacio fue el preparo físico que se murió. ¿Te acuerdas? Claro. Un paro cardíaco. Él era muy amigo de Cristian. Claro. Era gente de ellos. Claro. Pues ellos empezaron con todo eso. Y al final no pudieron traerlo. Este, y no se pudo quedar. Termina, David, terminó el tema en que me hace ir a Querétaro. En eso me habla el señor Valente Aguirre. Él tenía ya, este, a Cihuatlán, que era Dorados. A Dorados, para eso no, exactamente. Exactamente. Y entre esos jugadores ya tenía al Huicho, tenía a Lupillo, tenía a varios jugadores. Y Huicho es primo mío. Claro. Entonces el Huicho me habla y me dice, te va a hablar. Te va a hablar Valente. Te va a hablar Valente. Vente, Octavio, dice. Yo sé lo que te digo. Está bueno el proyecto. Está bueno. Sí, dice. Con él no vas a tener problema. La verdad, yo ya le había dado mi palabra al otro tipo. Al señor. Sí. Y la verdad, pasó eso. Cuando llegamos todavía a Querétaro, David, llegamos y me citan en la oficina del estadio. Duré cuatro horas para entrar. Y le dije a Cristian, le dije, ¿sabes qué? ¿Para qué nos hacemos tontos, Cristian? Quédate tú. Diles que no quise. Invéntales algo. Pero diles eso. Tú quieres al fantasma, quieres a Horacio, quieres a tu gente. Ponlos a ellos y a mí, ya, que se termina. Oye, Mora. Y Tirso se metía en decisiones de fútbol. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí te pedía que jugara tal o cual? Una sola vez me pidió. Una sola vez y creo que ahí fue cuando ya. Firmaste tu sentencia. Sí, 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 sí. De hecho, empezamos bien. Traemos a Fabricio. Fabricio Fuentes, central. Fabricio Fuentes. Llega él acá el lunes. El jueves jugamos con Vélez. Exacto. Un amistoso. Claro. Ahí empatamos 0-0. Por la bienvenida a Fabricio y por agradecimiento. Total, se hace ese partido. Al día siguiente me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Está viajando Fabricio a Francia. Ya lo vendimos. ¿Cómo? Si no hemos debutado, cabrón. No, ¿cómo? La liga, claro. Dice, no, ya. Ya se fue. Se vendió. No, 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 pues cuando se desbarató todo eso, David. No teníamos gente, la verdad, el equipo era muy limitado. Había muchos jugadores que estaban en su proceso de crecer, como el caso de Margarito, de Rico, de algunos muchachos que yo había llevado de Cihuatlán. Tenía yo a Cristian de la Mora, ¿te acuerdas de Cristian de la Mora? Sí, sí. Este, me llevaron a Carlos Ochoa, en ese momento Carlos ya no estaba bien. Él venía de, creo que de Osasuna. Ah, lo había dado Javier, España. Exactamente. Pero entonces, bueno, entiendo que el ambiente era de la chingada entrenar ahí, entonces, ¿no? No, 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 fue jodido. La gente del señor, el señor. No, no, me imagino. Y aparte. Tú después de haber trabajado con Jimmy, donde se hace lo que, y me imagino lo que era esto, ¿no? Sí, no, no, era una locura. O sea, la verdad, era una locura. Este, no teníamos cancha para entrenar. Nos vamos a la pretemporada Acapulco y les pide una cancha. No había cancha. No teníamos cancha. Dijo, ¿y dónde? A las de Campos. Claro. Pídelas, ¿no? No, no las quieren prestar. O sea, no pude entrenar. Llegaron unos brasileños. Malís. Complicadísimos. Que llegó el momento en que un día le dije al señor, le dije, ¿sabe qué? Le voy a pedir una cosa. ¿Quién es de usted? Es de su confianza. Ajá. No, pues, don Luis. Ajá. ¿Te acuerdas? Don Luis Domínguez. Don Luis Domínguez. Claro. Me dijo, dile a don Luis. Y le habla a don Luis, le dije, venga. Me dijo, ¿qué quieres, Morita? Porque el señor muy... Muy decente, don Luis, muy decente. Le dije, mire, venga, quiero que vean los brasileños. Ajá. Y llegamos, David, no querían entrenar. Dijeron, nosotros aquí no entrenamos. ¿Cómo que no entrenamos? No, no. Nos duelen los tobillos. No entrenen, siéntense. Claro. Y don Luis escondido, David, viendo todo eso. Exacto. Y cuando llega, se ponen las... Las vendas. Y se querían meter. No, 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 no. Ustedes dijeron que no. Ustedes dijeron que les duelen los tobillos. Claro. Vámonos. Te digo, pero muchos detalles que la verdad, te digo, me equivoco en esa decisión. En ir ahí, claro. En ir ahí. En esas condiciones. Este, don Valente ya le dije, si me aguanta dos días, don Valente, yo... Sí, yo lo espero. Y a los dos días yo le llamé y le dije, ¿sabe qué, don? Disculpenme, hijo, recomiéndeme uno. Era pájara. Le dije, llévese a Juan Carlos. Exacto. Le dije, lléveselo a él. Porque él decía, ¿quiere un técnico de primera A? Sí. No, de primera A. Le dije, lléveselo a él. Me dijo, para usted... Porque él me dijo, para usted, ¿quién puede ser un técnico de...? Ah, le dije a él. Y la verdad, pues, les fue re bien. Ascendieron. Claro. Oye, fíjate, Mora, tantos años de conocernos con Mora. Le puedo decir yo que más de 40 años. Y nunca había conocido exactamente esta parte de Querétaro. Ahora entiendo por qué te fue mal. Era imposible que te fuera bien, Mora. No, la verdad, muy erróneo, David. Yo sé que me equivoqué en muchas cosas. Te digo, y asumo esa responsabilidad. Pero sí, creo que esa parte fue muy truncada. Y me costó mucho. Me costó mucho. Porque no era así. Yo creo que no era así. Y te digo, los otros detalles, pues, te digo, son parte del fútbol. La verdad, no pasa nada, pero sí, la verdad, muy difícil. Desde que llegamos, después nos fuimos a, yo les pedí ir a, fuimos a Acapulco. Y después fuimos a Valle de Bravo. En Valle de Bravo, igual, las condiciones que no tenían cancha. O sea, llegamos a Querétaro, lo peor. O sea, yo dije, bueno, está bien, allá no hay canchas. Vamos a Querétaro. Vamos a Querétaro. Llegamos a Querétaro. No tenía canchas para entrenar. El estadio no nos lo prestaban para entrenar. Me lo prestaban solo un día para salir en tres cuadras. No, pues, ¿así cómo? Le dije, no, 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 no. Se batalló mucho. Este, te digo, estaba también de la gente fuerte con el señor, estaba este Betolpe. Betolpe, el sobrino del campeón Beto Hernández. Sí, no, toda esa gente, claro. Mora, ¿cómo te iba a ir bien? No, 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 no. ¿Cómo te iba a ir bien en ese entorno? Te lo juro que es para hacer un libro y hacer anécdotas muy buenas. No, 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 no. Viví unas muy buenas. No, me imagino lo que ha de haber sido ahí, ¿no? La verdad, te digo, en poquito tiempo te das cuenta. No, vi muchas cosas que te digo, no las puedo decir. Claro. No las puedo decir. Mora, y ahora estás en una etapa muy padre, esto de la Copa Jalisco. ¿Qué haces con Daniel, con Mauricio? Una etapa muy padre, la que viviste cuando has estado ahí colaborando con ellos, ¿no? ¿Qué fueron, dos o tres años? Fueron tres años. Tres años. Tres años, David. La verdad, los primeros tres años me tocó vivirlos con ellos. Me invitaron, la verdad, muy bien. Vimos muchos jugadores. Es un tema cultural y deportivo excelente. Claro. Pero creo que el enfoque todavía para hacer cosas mejores les falta. Sí, tienen que. Les falta mucho porque sí lo hacen los municipios, pero a veces no tienen ese interés en que puedan llegar más. O sea, ser más. Y te lo digo porque de ahí sacamos un muchacho que lo llevamos a España, que trabajó en la Copa Jalisco con Cihuatlán. Sí. Que fue campeón. En el momento que es campeón en Cihuatlán, nosotros lo invitamos a trabajar con mi hijo en el proyecto de Salamanca. Exacto. Y ahora está allá en Salamanca, ya está en España, ya tiene un año trabajando allá, ya está jugando. Digo, hay cosas buenas en todo ese proyecto de la Copa. Me queda muy claro que sí hay mucha juventud, hay mucha. Pero también se ensucia mucho las cosas por el tema de que todos quieren ganar. Claro. Y ya el que tiene más poder es el que gana. Oye, Mora, y bueno, pues me imagino que tú, en tu casa el tema del fútbol se vive con el fútbol, ¿no? Tabo, tu hijo entrenador. Jorge, el gordo, tu hijo, jugador de fútbol. Tu cuñado, Daniel Guzmán. Tu primo, el huicho. Tu hermano, Víctor Hugo, entrenador. En esa casa el fútbol es el factor común, ¿no? No se habla de otra cosa más que de fútbol. No, sí, todos son jugadores, tú, David. La verdad, siempre lo vivimos así. Mis hijos, desgraciadamente, lo han vivido toda su vida. A ellos les tocó, bueno, a Tavo, el más grande, desde que empecé en UDG. Y a los otros ya les tocó Cruz Azul y Monterrey. Pero sí, toda la vida ha sido fútbol. O sea, hemos estado ligados a eso. Este, para bien o para mal, pero bien. La verdad, sí, muy contentos de estar ahí. Mora, agradecerte mucho que hayas venido a platicar con nosotros. Hemos platicado sabroso de fútbol. Hemos revivido cuantos y cuantos momentos. Un abrazo, Mora. No, al contrario, David. Muchas gracias. Estamos a la orden. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!